Y creo conveniente ya informar de manera oficial a toda la comunidad de Puerto Natales que aquí nos hemos asociado con la empresa privada, en este caso con la empresa eléctrica de Magallanes, Edelmar, le acompaña su jefe acá en Puerto Natales, de la oficina, pero de manera oficial informar a toda la comunidad que gracias a un trabajo en conjunto y que hemos hecho con esta empresa privada que suministra la energía eléctrica en Puerto Natales, Edelmar, ha sido posible traer a Puerto Natales próximamente una obra potente, quizás una de las más importantes que se está hoy día colocando en escena a nivel nacional. La obra El Hombre Quedaba de Beber a las Mariposas es una obra que se va a transmitir en tres actos durante dos días, los días 20 y 21 de mayo. El día 20 de mayo a las 20 horas es la primera función, el día 21 de mayo una función a las 18 horas y después a las 21 horas. Todo esto se va a hacer en el gimnasio del Liceo C1 Politécnico Luis Cruz Martínez. Nosotros como Edelmar, el leal del Grupo CGE, quisimos mostrar en forma palpable nuestro compromiso con toda la comunidad natalina y bueno, al igual que en ocasiones anteriores, participar activamente en la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad. En esta ocasión, la idea nuestra es hacer algo de mayor relevancia considerando el primer centenario que se cumple. ¡Gracias!